Unos proyectos que para la ciudad de Cúcuta y como parte de esta ciudad le hemos puesto el alma. Ambos contratos para todos es conocido que tuvieron problemas en sus inicios. El contrato Redoma del Terminal se inició el 18 de octubre del año 2018. En ese contrato se tuvo que iniciar un principio de incumplimiento por cuanto la capacidad de manejar recursos para iniciar el proceso de estudios no lo tenía quien tenía la parte o el manejo único del contrato que era un arquitecto de la ciudad de Bucaramanga. Iniciamos un proceso de incumplimiento y en diciembre del 2018, hacia mediados de diciembre, se cumplió lo que la ley permite, que es en aras de salvar los recursos, hacer que la persona que estaba creando el incumplimiento saliera y se iniciara la normalización del contrato. El 24 de enero, después de un proceso de tener ya el estudio de tránsito, se determinó que todas las alternativas que se habían estudiado, que eran 10, no cumplían de pasar o de solucionar el problema que era pasar un problema de tránsito de nivel F a nivel D, venía normalmente. Con el equipo que se armó de la parte de la interventoría y de la parte de construcción, se logró presentar el 24 de enero del 2019 a la comunidad, el proyecto que incluía la construcción de 845 metros de 845 metros de puente, incluidos los aproches. Tenemos 345 metros de puente y 490 metros de aproche. Es decir, la fase inicial del proceso de estudios inició realmente el 24 de enero del año 2019. Hacia el mes de marzo, finalizando marzo, se hicieron las aprobaciones principales de los estudios que concluyeron que efectivamente se iba a lograr no solo un proyecto bonito, sino la solución al problema del terminal. Ese proyecto pasó de nivel F a nivel A durante 20 o 30 años. Iniciar el proceso constructivo implicaba ya la aprobación de los estudios y hacer el desembolso de un anticipo que se hizo por 8 mil 400 millones de pesos. Este anticipo se soltó en la primera semana de abril y duró hasta el mes de septiembre. Produjo unos intereses cercanos a los 50 millones de pesos y su manejo permitió que se avanzara a la fecha de hoy, que todavía no tenemos un año en construcción, que el proyecto tenga al día de hoy la construcción terminada de los 345 metros de puente, en los cuales en este momento se está trabajando en la viga que amarra la parte de las barandas y la instalación de la posterías y la instalación de la posterías y todo el sistema de electricidad que es solar. Hago toda esta aclaración porque es importante que la comunidad sepa que construir 845 metros de puente con unas conectantes y la instalación de la energía y todo el tiempo. Creo que ha sido muy eficiente el trabajo. El trabajo al constructor le ha tocado trabajar, no las 7 por 24, porque eso no es cierto, pero sí se han trabajado 16 horas diarias, se han ido sustanando todos los inconvenientes, Pero cuando ya creíamos que estábamos saliendo, Aguas Capital durante más de 45 días se negó a hacer los empalmes y a hacer las pruebas que nos permitían poder avanzar en los aproches. Surgió un problema de predios, pero ese problema de predios, lo reiteré a la señora, a la ingeniera de la Secretaría de Estructuras, no existe. Nosotros no compramos predios por una sencilla razón, al hacer la implantación del diseño biométrico, no hay ninguna compra de inmuebles que se llame, sea vivienda, industrial o de tipo comercial dentro de la zona. Simplemente hay que hacer una conectante, porque acá todos hablan de orejas, que no nos vayan a dejar sin las orejas, que no nos vayan a dejar sin... La conectante que aparece del señor que en estos días vieron el problema es un señor que no tiene... Paga un predial, efectivamente el señor paga un predial, pero paga un predial sobre algo que ya no existe. Antiguamente, antes del 2001, tenían una especie de mejoras, podían ir y escriturarlas y pagar sobre eso lo de las escrituras. Entonces, en este momento no hay un terreno, un lote que sea de propietario a una persona particular. Hizo una medida cautelar para comprar el inmueble. Cuando se dio cuenta que era zona de vía, pues retiró la medida cautelar y no compró absolutamente nada. Yo les reitero, nosotros recibimos la zona de trabajo de la Agencia Nacional de Infraestructura, porque era una parte de una zona concesionada. Les comento que se pidió a la Secretaría de Infraestructura la semana pasada, mediante documento, una adición de 60 días de tiempo. Creo que está bien sustentada por la demora de la parte de Aguas Capital, que ya se sustanó. Y estamos trabajando para mirar hacia finalizando el mes de abril, se esté inaugurando la obra. Los recursos siempre estuvieron garantizados. La parte de la interventoría le plantea a la ingeniera Medina, que como ya se había terminado la parte estructural, necesitábamos que a partir del 12 de febrero, se nos pudiera aprobar mediante otro sí el cambio de personal que había en la interventoría para poder que no haya más necesidad de recursos y poder avanzar y entregar la obra como se requiere. Esperamos más o menos en un mes estar dando el primer paso, porque estamos aparte de lo que es la estructura de pavimento y echar el pavimento en sí. De resto, en el terminal podemos decir que se hicieron 845 metros lineales con 45 mil millones de pesos. Inicialmente habían 45 mil millones de pesos, incluido estudios, interventoría y construcción. La parte que yo represento de la interventoría mediante carta autenticada le hizo llegar a la Secretaría General en septiembre del año pasado, en donde me delegaba para poder estar trabajando en el problema que surgió en Cuatro Vientos. O sea, Cuatro Vientos parte de una inhabilidad que no la conocía la administración, y fue una inhabilidad sobreviviente que el contratista la cayó, no la informó a tiempo, y fuera de que no la informó, creó un problema de atraso dentro de las obras. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la entidad tiene, por encima de todo, tratar de salvar los recursos que hay. Y eso efectivamente se trabajó y se puso en funcionamiento. La unión temporal que estaba salió de la parte, se dio, vendió, se la dio, o sea, se la cedió, vendió no, se la cedió a un tercero, no sabemos qué hizo, pero salió y entraron nuevos constructores que vienen de la zona de Neiva, Huila, y que han trabajado con los Solarte, y que han trabajado para Ingeza en la construcción de, en un mismo contrato de más de 15 puentes. Entonces, estas cosas tienen el puente más grande que se había hecho en Colombia hasta hace dos años. Se ha actuado con mucha responsabilidad. En este momento, si ustedes me preguntan, el constructor tiene contratada todas las obras. Estamos pendientes de que Aguas Capital y Movistar manejen, den solución a los problemas de traslado de líneas de redes secas y se nos permita hacer los empalmes de agua alcantarillado, creo que es de alcantarillado que hay para llegar a Navarra y poder fundir el último dado que hay en el estribo norte. Se tiene contratada ya la viga que se encuentra en Bogotá y que desafortunadamente se trajo el 50%, pero el otro 50% no se ha traído, pero ya está. Están las barandas, está contratado el puente peatonal, está contratada ya la parte de urbanismo y puedo decirles que la plata del contrato alcanza para la terminación de las obras. Se tendría una pequeña dificultad que es la parte de interventoría, que sí considero que para que no se les diluya la responsabilidad se debe buscar para adicionarla en uno o dos meses, pero esa interventoría ya se bajó al 50% de lo que estaba y está con un costo mensual de 92 millones de pesos. Esperamos que esa obra se esté concluyendo a finales de mayo. Siempre y cuando, siempre y cuando, Movistar, la de Cuatro Vientos. Es decir, si ustedes, a ver, las obras de Cuatro Vientos, ¿qué tienen de complicados? Y muchos dirán el terminal costó 45 y la otra costó 27. El traslado de redes secas, redes húmedas, la compra de inmuebles, en fin, una serie de cosas encarecen la obra, que realmente, si ustedes vienen a ver, es un puente de 198 metros. Hemos manejado con mucho, con mucho criterio de ahorro, se han, se han manejado los tiempos, se ha buscado las soluciones de los casos, pero todo, 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 todo marcha para decirle a la comunidad que los dineros de valorización están, que no se equivocaron en las obras que se están construyendo y que por lo menos la obra del terminal le va a dar una visión totalmente diferente a Cuatro. Queda con un ícono hermoso y es que va a tener luz solar, tanto en la parte de urbanismo como en la parte del puente. No sé qué más quiero. ¿Y quiero más preguntar, usted cree que para cuál está la obra? La obra del terminal, estamos en, a ver, lo que menos nos, nos, nos puede, o lo que más nos puede demorar es las obras de urbanismo que tampoco se van a hacer en toda la ampliación que se tenía, porque nosotros estamos trabajando en 22 mil metros cuadrados de lo que es la zona que se está manejando y hay que, la redujimos conservando los inmuebles. Yo considero que estamos terminando a finales de abril, si no se presenta lluvia, si no hay otro problema. Y la de Cuatro Vientos a finales de mayo. ¿Ok? Gracias.